Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el que les mostraremos uno de los elementos más importantes, que es la nave. Aquí es donde ocurrirán algunos de los momentos más importantes de la historia. Por supuesto se trata de un crucero espacial, estilizado a semejanza de esos cruceros oceánicos que se pueden ver hoy en día, como los de Royal Caribbean, Carnival, Cunard, etc. Originalmente se llamaba Starliner, pero la buena gente de Boeing le puso ese nombre a su última cápsula espacial, así que ya no sé si darle ese nombre. Este también es un modelo que hice hace mucho tiempo, cuando no era tan bueno modelando, y que tiene muchos problemas de topología que tuve que solucionar antes de integrarlo a Blender. También tuve que preparar la malla para trabajar con mayor resolución, en caso de necesitar hacer tomas cercanas, donde necesito mostrar detalles muy finos. Así que trabajé intensamente para arreglar todas esas aristas y bordes afilados, de modo que cuando necesito aumentar los niveles de subdivisión, no suavizo algunos de los detalles que necesito mantener completamente nítidos, independiente de la resolución. Así que tuve que trabajar en esto, como se puede ver en rojo, para mantener todas las aristas completamente en su lugar. Y por supuesto, los bordes de Freestyle, que son muy importantes cuando necesitas que el sistema de Freestyle, que es el generador de líneas de Blender, dibuje una línea en el borde marcado. Por supuesto, se pueden borrar para que no se dibujen. Ya que se trata de una nave diseñada para llevar pasajeros en un viaje muy largo, de varios días al menos, está diseñado para tener un sistema que simula la luz del día. Así que usamos este material, que es un material de emisión simple, con diferentes texturas, para el modo día y noche. De modo que, si simplemente cambias este shader de emisión con este otro shader de emisión, que usa una textura diferente, y puedes cambiar entre el modo día y noche. Ahora, ¿por qué el puente de la nave tiene que mantener este modo noche? Bueno, eso es porque todos los espacios para la tripulación tienen que mantener el mismo modo de iluminación en todo momento. Así que sí, el modo día y noche no se aplica aquí. En cuanto al casco de la nave, tenemos este material que también es una variación del nodo Shader to RGB que mostré en el video anterior, con todos esos nodos de corrección de tono y todo eso, pero también agregué este nodo Fresnel para generar esta iluminación del contorno para la parte en sombra de la nave. Esto me permitió recrear el aspecto del material de la versión original. Y también agregué este nodo de Ambient Occlusion, que es muy simple de usar con Blender, para realzar los elementos cuando ves la nave desde el lado en sombra. Los propulsores también usan un material de emisión, que también aprovecha el efecto Bloom, para generar la misma incandescencia de los propulsores. Este mismo tipo de shader se utiliza para las luces, por ejemplo, este verde, rojo y blanco. Y por supuesto, se puede usar para hacer un sol, por ejemplo. Con todo esto prácticamente listo, ya podemos hacer algunas pruebas de render, y con algunos otros pequeños ajustes, ya estaría listo para generar el metraje final. Así que esto es lo que tengo para mostrarles por hoy. Pronto les estaré mostrando otras cosas interesantes en las que hemos estado trabajando. Aquí los dejo con una prueba de render, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós amigos.